El Ejército Bueno, cuando yo atajo siento que estoy en el mejor momento de mi vida y siento que voy a tener sueño desde chico. Cuando vuelo atrapando a mi mejor amiga, siento que tengo mis sueños en mis manos. El éxito es para los fuertes, no para los débiles. El sacrificio es en los entrenamientos y en los partidos. El éxito es atrapa tus sueños, que las cuerdas me llaman hacia el éxito. Para realizar, les quiero mostrar un video que me inspira mucho. Rendirse no es una opción. Luchar es tu misión. Luchar es tu misión. Si te rindes, dejas de vivir. ¿Qué es rendirse? No, no me lo respondas. Es más, quita esa palabra de tu mente. Tú solo enfócate en luchar, en seguir en el camino, en seguir adelante. Muchas veces las cosas se pondrán mal. Habrán muchos obstáculos. Habrán personas que quieran verte fracasar. Que quieran verte en el suelo. Habrán personas que quieran que no te levantes nunca más. ¿Y tú sabes qué harás? ¿Sabes qué es lo que hacen los ganadores? Luchan. Siguen adelante. Caen bocas. Persiguen sus sueños. Tú puedes caer muchas veces, siempre y cuando levantarte sea tu propósito. Ponerte de pie. Mirar adelante. Y seguir en el camino correcto. Mira al cielo y grita. Grita fuerte. Nada va a poder conmigo. Yo cumpliré mis sueños. Sé feliz. Vive de algo que te apasiona. Siempre quédate con lo positivo. Lo demás da igual. Todo puede ser muy real. Si tú no dejas de luchar. Solo tú sabes de lo que eres capaz. No permitas que te cambien ni que te pongan reglas. La vida te pondrá obstáculos. Pero los límites lo pones tú.